Hoy les voy a hablar de Kansi. Kansi es un chimpancé de 42 años de edad de la especie bonobo o pigmeo. No solamente sabe encender el fuego y cocinar, sino que también sabe preparar omelettes para él y su protectora. También toca el piano, incluso lo hizo al lado de Paul McCartney. También comprende más de 3.000 palabras habladas y puede expresarse a través de lexigramas. Él también aprendió el lenguaje de señas con tan solo ver los videos del Gorila Koko. Sígueme para más contenido.